Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos a Jorge García Herrero, que es abogado, DPO, fundador del think tank de privacidad Secuia Group, que recibió el premio de la Agencia Española de Protección de Datos en 2019, el año pasado, y es autor de un blog que, a pesar de ser muy específico de este microplaneta, es realmente ameno y yo diría que está divertido. Con Jorge tratamos hoy un tema que él mismo abordó en el arranque de su charla de TEDxTalk Valladolid en octubre de 2019 y que a mí me fascina especialmente, que es el enfrentamiento entre consentimiento, como base legal para el tratamiento, y privacidad desde el diseño, o dicho de otro modo, la pirámide o jerarquía de bases legales con relación al principio base de responsabilidad proactiva. ¿Es posible que solicitar consentimiento con todo lo que conlleva de posibles patrones oscuros e influencia o coerción sea muestra de que el tratamiento no es parte natural e imprescindible del diseño de un servicio? Vamos a preguntárselo y no nos vamos a quedar ahí. Jorge, gracias por venir a este podcast. Muchas gracias a ti, Sergio. Y te quiero empezar preguntando qué es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Pues el consentimiento es como una de las cosas más idolatradas y sobrevaloradas de la privacidad en general y del derecho en general y de la privacidad en particular. El consentimiento es la causa y la solución de todos los problemas, como me gusta a mí llamarlo. El consentimiento es también uno de los grandes perdedores con el Reglamento General de Protección de Datos porque era la piedra filosofal, la base general y el 90% de la legitimación de todos los tratamientos con la LOPD del año 99. Y el reglamento, no es que tenga tantas novedades, pero sí que ha venido a decir o a dejar clarísimas cosas como que el consentimiento es únicamente una entre seis bases que se deben utilizar en pie de igualdad. Y además que hay un montón de situaciones en las que el consentimiento no solo no debe prevalecer sobre otras bases sino que es la menos adecuada de todas las que hay disponibles. Por ejemplo, sitios donde el responsable del tratamiento no tenga una relación directa con el interesado o cuando haya una gran situación de desigualdad entre el responsable del tratamiento y la persona a la que le estemos pidiendo el consentimiento. En todas esas situaciones será mucho más adecuada el interés legítimo o cuales quedan otras dependiendo de la variadísima casuística que se puede dar. Viniendo de la inercia de contratos de adhesión y de gran disparidad entre la capacidad de negociación entre la empresa y el cliente o la empresa y el ciudadano, ¿tú crees que estamos preparados para entender que el consentimiento sea sin más una base más? Si las empresas o las instituciones que están llamadas a tratar los datos y a cumplir el reglamento no estaban preparadas, imagínate los pobres y desvalidos ciudadanos que están mirando internet y penetrando en páginas web sin tener ni la más remota idea de todo lo que sucede por todos los miles de sitios que viajan sus datos en los dos segundos que puede tardar los anuncios de una página web a encargar. O sea, esto es tremendo. El año pasado, creo, salió un informe muy interesante, muy básico pero muy claro del Parlamento Británico en el que sus señorías, que yo creo que tampoco tenían ni pajoler idea de qué iba esto, de pronto entrevistaron a un montón de gente y descubrieron un montón de cosas y sacaron un documento que ellos consideraban que era escandaloso pero que era como moneda común para cualquiera de los que sabemos por ahí y decían el Estado, y hablaban de su propio Estado, el Estado británico pero que esto nos vale para cualquier Estado del mundo estaba dejando completamente desvalidos a los ciudadanos porque cuando tú entras en un bar, en un restaurante o en un museo tú no te preocupas de mirar si los cimientos, las instalaciones son seguras para el ciudadano porque tú entiendes que el Estado se ha cuidado de que con una licencia de edificación o que se ha cumplido la normativa y que ese lugar es seguro para ti para entrar sin embargo, cuando tú cargas inocentemente una página de cualquier periódico o de cualquier página web, no eres consciente de que todos los datos que te han sacado o te han espiado y que están en enormes bases de datos de millones de personas además bases de datos longitudinales que te llevan espiando todos los sitios a centrar y tal esos perfiles son compartidos con todos los brokers de la gran app tech de anuncios y en dos segundos se decide qué anuncios se te van a presentar qué empresas van a pagar más por ese preciso espacio de banner para que tú los veas o cuál es la calidad de la página web en la que te estás metiendo no sea que la empresa que quiere pagar dinero por meter tu anuncio no le interese entrar precisamente en esa página en la que estás entrando todo eso sucede a una velocidad vertiginosa los ciudadanos no tienen o sea, cuando se lo cuentas te miran como diciendo esto no es cuarto milenio déjame en paz así que es imposible el consentimiento no vale absolutamente nada no es una buena herramienta para gestionar esto vale, y si pudiéramos solventar esa especie de disonancia cognitiva entre quien tiene que pedir consentimiento y entiende realmente para qué es y cómo funciona y quien tiene que darlo y jamás podrá entender esas condiciones ¿qué piensas de sistemas de iconos, taxonomías compartidas para simplificar o al menos armonizar que se pide en contextos muy específicos? al final ahí lo que haces es reducir el conocimiento de cosas que normalmente van a ser bastante complicadas las vas a trivializar incluso el propio grupo de trabajo del artículo 29 en sus guidelines sobre el consentimiento no solo no apoyaba la iconización que viene en el reglamento y está ahí escrita sino que mostraba todas sus reservas sobre a lo que podíamos llegar porque al final podíamos cambiar el consentimiento y triabilizar también la obligación de transparencia que es fundamental también desde el punto de vista del privacy by design desde el punto de vista del reglamento desde el punto de vista de un montón de cosas y luego te puedes meter en posibles soluciones que han lanzado como vamos a desarrollar y utilizar redes neuronales de inteligencia artificial que son las que se van a leer los términos y condiciones y nos van a indicar y dices vale como herramienta no está mal pero quizá no sea el enfoque adecuado o sea quizá lo que tengamos que hacer sea disponer y preparar formas de informar a la gente de forma que tú con tus propias córneas y con tu corazoncito seas capaz de entender qué es lo que va a pasar con tus datos si clicas esto o a lo mejor tienes que clicar más de cinco y más de seis botones y dar tu consentimiento granular a lo mejor es eso pero todo va a resultar complicado al final alguien se tiene que hacer responsable o sea alguien se tiene que responsabilizar de velar porque las cosas estén bien hechas y creo que uno de los problemas en estas cuestiones es que ese alguien no existe sus señorías los jueces de lo mercantil que deberían velar porque las cláusulas los contratos de adhesión no contuvieran cláusulas nulas igual que está pasando en la banca a golpe de grandes demandas debería pasar a golpe de responsabilidad como en Estados Unidos es decir si hemos acogido o hemos abrazado en Europa una forma de responsabilidad proactiva en la cual hay pocas normas concretas y hay principios generales que tienen que ser cumplidos y tienen que ser adoptados y adaptados por cada empresa de acuerdo con lo que cada una haga tiene que o sea decían los romanos hace dos mil años ubicomodum ibi et periculum es decir el que se lleva el provecho el que obtiene el provecho también se lleva el riesgo es decir y esa esa para mí es el fundamento de la accountability del interés legítimo y también y eso entró con el privacy aquí de lo que se trata es de que cada institución cada organización y cada empresa sea consciente de lo que hace sea consciente de en qué riesgos puede poner a los titulares al tratar sus datos y disponga las medidas adecuadas para minimizar esos riesgos y eso tiene la clara contrapartida de ser accountable es decir que si la lía es parla provocas un daño o lo podías hacer mejor y tienes que recular e informar a tus usuarios o tus clientes lo hagas y si no lo haces amigo te va a tener que caer todo el peso de la ley sobre ti y solo cuando eso se generalice solo cuando las empresas sepan que tienen una libertad no total pero una libertad total para disponer sus propias medidas y que esa libertad se vea acompañada de una gran responsabilidad a los Spiderman en el caso de que lo incumplan solo ahí podremos dejar atrás el consentimiento podremos implementar el progressive design pero de verdad de la buena y podremos abrazar el interés legítimo como base de legitimación totalmente extendida y totalmente omnipresente de verdad de la buena entonces es como si hubiera dos espacios paralelos avanzando uno de ellos por dejar atrás esta parte de su analogía o su asociación a consentimiento en términos y condiciones en el espacio de bueno contractual donde la protección del consumidor que realmente la protección del consumidor digamos que ahí se subsumen en el derecho por lo menos en Estados Unidos la parte de privacidad y la parte contractual parece que vienen a confluir al mismo espacio pero que está la protección del consumidor frente a ese volviendo a latín cabeantor que tanto les gusta donde el consumidor en este caso si tiene que ser tiene que prestar atención pero hasta un límite porque hay que proteger a la gente de cláusulas abusivas y otro espacio independiente que en Europa es todavía más diferenciado que es el espacio de la protección de datos donde no deja de ser una base legal más para el tratamiento y por ahí entonces quería yo explorar claro y también desde mi punto de vista falta una tercera pata que el bueno de Giovanni Bottarelli se hartó de decir que había que integrar que es o sea aquí lo que hay que hacer es crear un super ministerio o super lo que sea en la Comisión o sea en la Unión Europea y también a nivel nacional que tenga competencias en materia de competencia competencia entre para corregir abusos de mercado derecho de protección del consumidor y protección de datos personales ¿por qué? porque vienen las tres de la mano y porque la Big Tech es decir todas las grandes desde luego las cinco gordas pero todas las pequeñas que no son tan gordas como Google, Amazon, Facebook y todas estas pero que se han especializado y tienen el manejo de bases de datos masivas como Action y como todas estas que tenemos en Estados Unidos se han vuelto auténticas expertas en contratar ejércitos de abogados que lo primero que hacen es dividir para vencer que es dividir las luchas en un juez que va a ser el que atienda a sus términos y condiciones que es una lucha muy lenta y que al final consiguen estas negociaciones tan populares en Estados Unidos y que también están consiguiendo Facebook y Google con la Unión Europea en la cual llegan a un acuerdo para digamos que adelantar el final del proceso pero que no se nunca reciben sanciones sino que pagan una especie de sanción pactada a cambio de una modificación pero al final eso se vende como un acuerdo que se ha llegado y parece que en el fondo tampoco lo están haciendo tan mal porque no les han sancionado hay una parte de protección del derecho al consumidor que eso es derecho privado tanto en Estados Unidos como aquí hay una parte de protección de datos que en España es derecho administrativo pero que puede haber sido cualquier cosa pero es derecho administrativo y sobre todo está la parte de competencia que es otro galápago jurídico pero que es imprescindible porque al final estas empresas en la medida en que los señores que tenían que responder tomando acciones no entendían demasiado bien cuál era el riesgo que suponía que el 80% de las búsquedas que se realizan en internet en todo el mundo sean de Google o que Facebook haya engordado hasta ser un monstruo de más de dos ya no sé dos billones de los americanos 300.000 usuarios o los que tengan como no entendían todo esto y tampoco entendían que si hubiera de mucho fragmentarlo han permitido no solo que engorden de esa manera sino que encima hayan hecho adquisiciones de cualquier empresa que creara un producto innovador que le supusiera la menor competencia con lo cual son como grandes leviatanes que se lo han llevado todo estas tres disciplinas tendrían que estar cohesionadas Entonces Jorge ¿cómo se compatibiliza ahora consentimiento con privacy by design privacidades del diseño y por defecto y todo lo que ha entrado tanto previamente al reglamento general de protección de datos GDPR como en el artículo 25 del propio reglamento Hay mucha hay mucha tela que cortar en general el consentimiento es un tema hay varios problemas el primero de ellos es que el consentimiento se suele interpretar mal hay que hay que hilar bastante fino técnicamente para distinguir lo que es un consentimiento en protección de datos ¿vale? el consentimiento yo estoy buscando una nomenclatura para para mí para mis formaciones y para hablar con la gente el consentimiento datero o como demonio se puede decir eso es una cosa totalmente distinta del consentimiento informado por ejemplo típico de los ensayos clínicos o cada vez que vamos al médico y te dicen que las aceptan eso estaba confundido de hecho a nivel profesional hasta hace cuatro días que se estrenó un aborrelamento de los ensayos clínicos europeos que también dijo que mucho cuidado porque cuando una persona tiene una forma aguda de cáncer que no ha respondido a distintos ensayos a distintos medicamentos y de pronto le dicen que no hay un medicamento comercializado y oficial para tratarle y que lo que sí que hay son unos ensayos clínicos en los que a lo mejor le interesa participar lógicamente esta persona no se encuentra en una situación está desesperado no se encuentra en una situación en la que no el tratamiento médico que siempre va a ser por consentimiento informado porque es lo que dice la ley y la ley es muy rígida diciendo que es lo que se le tiene que decir todo lo que te puede pasar todo lo que puede ser de bueno para ti lo que puede ser de malo para ti las molestias el tratamiento todas estas cosas eso es consentimiento informado que hace referencia a la dignidad de la persona eso es para evitar que te traten como trataban los nazis a los internados en el campo de concentración que les decían vamos a hacer esto contigo y te fastidias porque no puedes hacer nada eso es una cosa es el consentimiento ético pero luego hace falta un consentimiento datero el consentimiento de la plantación de datos que es el que hace referencia a que te informen de quién va a tener acceso a tus datos para qué se van a utilizar tus datos y que te informen de los hechos que tú tienes para mantener el control sobre tus propios datos ese mantener el control sobre tus propios datos es lo que impone el estándar del privacy by design que solo se traten la menor cantidad de datos que sean siempre para una finalidad que tú puedas elegir que tú puedas revocar tu consentimiento que tú en definitiva que se que se atiendan tus legítimas expectativas como titular de los datos todo eso y hace el año pasado han salido distintas resoluciones oficiales diciendo que mucho cuidado porque los ensayos clínicos llevamos toda la vida hablando del consentimiento en los dos sentidos y resulta que en el primero es todo muy correcto pero ese consentimiento desde luego no es válido desde el punto de vista de la protección de datos eso ya queda super claro con el reglamento o por ejemplo el consentimiento siguiendo con la pregunta y el contrato claro cuando nosotros pulsamos el botoncito de acepto los términos y condiciones eso que demonios es es un consentimiento o es un contrato pues no está nada claro y en la mayor parte de las veces si no hay atendiendo ya poniéndome civilista y técnico jurídico si no hay una prestación que va de un lado y es tiene como contraprestación precisamente la otra contraprestación que va del otro lado eso no es un contrato o si hay un contrato como por ejemplo para comprarme un billete de avión y resulta o por ejemplo para contratar los servicios de Paypal como servicio de pago resulta que Paypal me dice que al pinchar aquí voy a Paypal va a poder compartir mis datos con sus 2500 partners cosa que te dicen además de una forma bastante clara pues hay dos cosas distintas una cosa es el servicio de pago que me están prestando y otra cosa es lo demás entonces hay que combinar el contrato con el consentimiento y ese segundo consentimiento para ceder mis datos a 2500 tiene que ser revocable y yo podré revocar eso último sin renunciar al servicio de pago que me está dando Paypal y si resulta que esto era gratuito y sin comisión porque después trataban mis datos pues que se repiensen su negocio y que y que tomen las medidas porque a lo mejor en algún momento les cae un multazo tremendo y y se dan cuenta de que lo estaban haciendo mal pero esta segunda parte también tiene que ocurrir y no ocurrir claro has tocado una cosa una parte importantísima pero hoy hablamos de las apps de juegos incluso infantiles donde los términos y condiciones vienen combinados con la aceptación de los términos de privacidad como condición sine qua non para empezar a jugar de forma parecida al Planet 49 el caso este del consentimiento de en Alemania y bueno de privacy en Alemania y justamente no puedes jugar sin pasar por ahí lo cual vendría a decir que es una forma de pago o de contraprestación y eso se mete en otra esfera todavía más compleja que es la de la comoditización del dato como forma de pago pero que si el consentimiento se viene a separar y entendemos que tiene vida propia ¿es posible afirmar que el consentimiento es lo menos privacidad es el diseño que hay? Pues es posible y es acertado a mí me gusta mucho tengo una especie de charleta que he repetido ya bastantes veces que yo hablo de la pirámide de la de la accountability o la pirámide del privacy by design y lo que hago es poner unos unos rectángulos digamos como unas regletas de colores que son las seis bases de de legitimación del tratamiento que son consentimiento contrato obligación legal interés público el interés vital me interesa menos porque no coincide bien aquí y el interés legítimo sobre esa regleta proyecto una pirámide y esa es la pirámide de la accountability claro por arriba la pirámide no no o sea hay muy poca accountability en el consentimiento que es la primera base y conforme vamos bajando hacia abajo es cuando más ancha es la parte de accountability desde mi punto de vista desde mi punto de vista la base de legitimación que más tiene que ver con la accountability y que mejor cumple las prioridades del diseño es el interés legítimo ¿por qué? porque una vez que tú tienes digamos que el campo libre para entrar por interés legítimo es decir una vez que no tienes una norma que te diga que no no puedes ir por ahí que a veces sucede ahí tienes anchas castillas es decir pero anchas castillas en los términos que hemos dicho antes tú dices este es el tratamiento que voy a hacer ahí tienes que hacer una mini evaluación de impacto que es bastante amplia no es mini es bastante amplia y dices bueno esto es lo que voy a hacer esto es lo que voy a necesitar de mis sujetos esto es con las terceros con los que voy a compartir esto es todo todo lo que puede salir mal y esto es lo que tengo que hacer y si haces las cosas bien pues realmente eso es yo creo que el Privacy by Design en estado puro que es una organización funcionando de forma libre pero responsable esa para mí es la y de hecho de hecho creo que yo el día que conocí a Ricard Martínez en la Universidad de Valencia exacto si si es el catedrático el jefe de la catedra de Microsoft desde mi punto de vista es si no es el Pope es uno de los tres grandes Popes que hay en en España en la protección de datos yo a este señor no le conocía de nada y estábamos estábamos en un congreso yo estaba hablando cuando él entró por la puerta no tenía ni idea de quién era estaba hablando precisamente de temas del Privacy by Design y del interés legítimo y de algoritmos de decisión automatizada y cosas de estas y se me ocurrió decir y yo lo sigo diciendo que no mañana ni pasado mañana pero que veremos en el tratamiento de Privacy el acogimiento del interés legítimo como base de legitimación ni más ni menos que porque yo creo que es el que más encaja o la consecuencia inmediata del estándar del Privacy by Design y me miró así con los ojos muy abiertos él y otro compañero que estaban ahí y yo digo me apuesto una cena con usted y con usted a que esto lo veremos y decía no, no pero esto es por consentimiento digo bueno sí no será hoy no será mañana pero será y luego me decían estás loco era Ricardo Martínez yo bueno no sé yo lo digo desde el fondo de mi corazón vale pues entonces esto se parece mucho a algo que hemos ido hablando en el contexto de CRM y me recuerda sobre todo a una conversación con Joan Sardá bueno y también a otra con Javier Recuenco donde hablábamos de que si la gente entiende el dato que les pides el cliente el consumidor la audiencia entiende lo que les pides cuando se lo pides porque en ese momento es obvio cuál va a ser la aplicación del dato y a veces forma parte natural del proceso y de aquello que piden no necesariamente porque sea parte de un contrato sino porque realmente no se puede prestar el servicio o lo que están haciendo sin ese dato concreto todo fluye de forma muy natural y donde en este caso rara vez sería necesario entiendo consentimiento porque tendremos interés legítimo pero que incluso cuando lo sea pues sí que es un consentimiento que parece bastante ajustado a estos principios ¿qué te parece esta aproximación a CRM en marketing relacional y recabado de datos en formularios y en el contexto de los servicios digitales? Claro pero es muy acertada porque ahí entendida de esa forma entendida de esa forma puedes llegar a fusionar o simplemente a cumplir cumulativamente los requisitos de interés legítimo y consentimiento porque de hecho cuando estábamos ya preparándonos porque venía el reglamento la entrada en aplicación del reglamento empezamos a ver como sobre todo fue muy visible desde mi punto de vista en Android los teléfonos empezaban a pedirte te decían oye a esta aplicación que te has instalado si quieres que te saque una foto te pide permiso para acceder a la cámara y tú en ese momento entendías perfectamente y te das cuenta perfectamente que o pinchabas en aceptar o no había foto y ahí pues ya no queda ninguna duda entonces el consentimiento granular y just in time es de las formas más puras y más acomodadas al concepto original de consentimiento que se puede aplicar de hecho y esto así lo dice también el grupo de trabajo del 29 en las gailes del consentimiento y además también te conminan o te recomiendan que para que el consumidor no se le olvide y no se le olvide que ha dado el consentimiento a eso pues que de vez en cuando tú le recuerdes oye ¿te acuerdas que me diste consentimiento a la cámara? que sepas que sigue dado a ti etcétera etcétera y esto a mí me recuerda mucho al chocho que se organizó con la aplicación esta de la liga que activaba el micrófono sin avisar y sin ser muy transparente sobre las finalidades y al final una de las cosas que más sorprendía era que la agencia de procedimientos decía es que cuando activáis el micrófono no enseñáis siquiera un iconito que permita al usuario verlo y decía no es que esto no viene estrictamente en la norma y tal y yo les oí y yo decía coño es que no es que venga en la ley es que no se hubiera organizado la que se organizó se hubiera sido mucho más transparente tanto en las finalidades como en todo si es que lo que se trata es de jugar limpio y si juegas limpio normalmente no tienes problemas incluso aunque no lo hagas bien del todo eso es y es que como estamos tan acostumbrados a que el dato se haya recabado de forma oscura con nocturnidad de forma subrepticia y la gente en general pues no tiene mucho interés en entender cómo funcionan los servicios son sofisticados son complejos es una índole muy técnica y es verdad que si nadie lee nada o se preocupa por hacerlo donde hay una cierta esfera que es fácil achacar por lo menos un digamos que la gente sí que siente una siente una cierta culpabilidad por aceptar cosas sin prestar mucha atención y porque la la velocidad de los días nos lleva a no tomarnos muy en serio aquello que se nos pone delante y que instalar juegos a los niños sin pensar a lo mejor a veces qué estás haciendo el dar un móvil incluso a niños que no tienen la edad para usar alguna de las aplicaciones que justifican el propio móvil porque para otras cosas no hace falta siquiera un móvil hay muchas cosas que hacemos que parece que arrastran una cierta negligencia es decir que echarle toda la culpa al hambre que pueda tener una empresa de recabar datos a nuestras espaldas a lo mejor no es justo ¿qué piensas tú de eso? No yo discrepo amable pero totalmente contigo discrepo amable pero totalmente contigo a ver a mí esto de que el usuario es el que tiene la culpa porque no se lee los términos y condiciones y porque no valora su privacidad y porque somos el producto y nos da exactamente lo mismo yo creo que es una de las 200 mentiras que nos han hecho creer y tragarnos y encima defender a lo largo de los últimos 20 años esto es el ejemplo que pongo cuando sale esto que me sale muchas veces es lo de que la culpa de que el medio ambiente esté como está es culpa del consumidor por las bolsitas de plástico y entonces te empiezan a decir esto se demuestra porque te cobran las bolsitas de plástico y nadie coge bolsas de plástico hombre por favor por el amor de Dios si la industria no estuviera utilizando plástico absolutamente para todo y no solo el plástico sino las mil cosas que hace no estaríamos como estamos a ver esto es como el tema de que se considere que el consentimiento o un contrato de adhesión lleno absolutamente lleno de cláusulas nulas y abusivas sea válido y eso de que te instales una aplicación que tiene 18 trackers espías que pasan los datos que no tienen nada que ver con la aplicación a Facebook y a mil empresas y que la gente efectivamente no lo sabe tal o sea no 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 es eso sí que la culpa yo creo que no es del consumidor la culpa es de yo esa me yo me siento culpable como digamos que los que sí que entendemos y comprendemos lo que está pasando y lo importante que es y en los enormes beneficios que sacan estas empresas como tú dices sacando datos superficiemente monetizándolos de una forma poco transparente y ves como a la gente le están subiendo las primas de seguro por un sitio con los datos que les están sacando por otro la culpa o el tema ahí malo y del que hay que sentirse avergonzado es de que no hayamos sido capaces de comunicar esto y de informar esto a la gente de forma que puedan hacer decisiones informadas y borrarse de una vez de Facebook y empezar a revisar los permisos de sus móviles a las aplicaciones y todo esto eso es donde nosotros o por lo menos yo hacemos aguas porque es que ves que es como una de las grandes luchas del siglo XX o del siglo XXI perdidas o sea perdidas y no pierdo la esperanza pero no lo veo nada claro Bueno, muy bien explicado pues Jorge un par de lecturas que nos quieres recomendar para terminar Sí, hombre hay tres claves de hecho hay una que una cuarentena larga como esta es ideal porque es un tocho de mil demonios que es el capitalismo de la videovigilancia de Shoshana Suboz que es el el mejor libro pero de los últimos 20 años en este tema 700 páginas de las cuales 200 son bibliografía por eso recomiendo leerlo en digital porque si no te desmoralizas te desmoralizas sí el último libro vamos el último libro no la biografía esta de Edward Snowden también creo que Vigilancia Permanente yo creo que es un imprescindible y Literatura Española El enemigo conoce al sistema que yo creo que es como el libro más cacareado del año de Marta Peirano también está fenomenal y además no solo habla de privacidad de datos personales sino de un montón de cosas interesantes Jorge muchas gracias por venir muy bien muchas gracias a ti Sergio hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante también puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece Privacy Cloud España en castellano en Privacy Cloud sin más en inglés en Twitter también por supuesto y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas gracias y hasta la próxima gracias 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 Gracias.